La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor Quiere vivir perdiendo el tiempo Buscando y sin encontrar Amor es el entregarse El alma y el cuerpo A la humanidad Vivir siempre existiendo Sin que tú esperes Algo para ti En Cristo yo he encontrado Ejemplo de paz y amor La muerte del crucificado Me cuenta de su gran amor Amor es el entregarse En alma y el cuerpo Amor es el entregarse Amor es el entregarse Debes hablar que en Cristo hay salvación Amor es el entregarse 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 Amén.